¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? Soy yo, Mau. Esta semana, la sexta película de los Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario, fue agregada a HBO Max en Latinoamérica. Y yo sé, yo sé, de seguro todos están súper emocionados por ir a verla. No vayan a tumbar la aplicación de HBO Max, eh, con calma. Y aunque hoy en día yo aprecio mucho más esta película de lo que lo hacía cuando recién la vi, o sea, de nada a un poco, yo sé que esta película sí tiene sus fans, ya que hay mucha gente que me ha dicho que le gusta esta película, y también la película, de hecho, tiene varias cosas muy interesantes. Hoy en este video les voy a dejar saber cosas que quizás no sabían, datos curiosos de Leyenda del Santuario. Y si están listos, pues, vamos a empezar. La secuencia de inicio con Ayolo, Saga y Shura peleando por los cielos sería usada para inspiración unos años después para la serie The Knights of the Zodiac de Netflix. Debo admitir que tiene unos visuales muy padres esa escena. Esta película parece estar basada de cierta manera en el manga clásico. Es por esto que cuando vemos al patriarca tiene el casco dorado, ya que es así como se mira en el manga. El patriarca Arles con su casco rojo es exclusivo del anime, es decir, que no existe en el manga clásico. La idea de que los cinco caballeros de bronce son vistos llegando a la tierra en forma de estrellas fugaces, también fue usado en el manga de Kurumada. En el manga de esta forma es como llegan los caballeros dorados al santuario cuando eran bebés. Solo vemos cinco, así que los caballeros de bronce secundarios probablemente no existan en el universo de esta película. La verdad yo creo que hubiera estado muy padre ver a un Jabu de Unicornio, versión leyenda del santuario, en esta película. El objeto de la armadura de Pegaso que aparece brevemente en la secuencia del puente es solo uno de dos objetos que vemos en toda la película. El segundo es el objeto de la armadura de Sagitario que aparece encima de Sella antes de pelear contra Saga. Supongo que los objetos de las armaduras son exclusivos para el protagonista de la historia. Las armaduras en esta película parecen ser parte mecánicas y parte mágicas, ya que seguido podemos ver que le salen chispas cuando están dañadas. Muy parecido a Saint-Sella Omega, las armaduras aquí aparecen mediante a placas que cargan los caballeros. En Saint-Sella Omega más bien eran joyas, pero es el mismo concepto. Las placas de las armaduras sería una idea que también se usaría en la serie favorita de todos, Knights of the Zoriac de Netflix. Esto parece ser algo que ya le gustó a Kurumada, así que no se sorprendan si en futuros proyectos como la película live-action, éstas sean usadas también. Cuando Sella se presenta, Saori tiene puesto una tiara, la cual es muy parecida a la que usa en el anime y en el manga, pero solo la vemos por un par de segundos. La tiara rápidamente se transforma en un casco y no volvemos a verla en el resto de la película. La verdad a mí se me hace que solo pusieron ese objeto y la tiara para poder poner esas imágenes en el trailer y vender más boletos. Spoiler, no les funcionó. Cuando están en la casa de Saori, Sella le pregunta a Shiryu si tiene que traer la armadura puesta siempre, lo cual es un guiño a que Shiryu siempre se quita la armadura en la serie clásica. Es bueno ver que la película, por lo menos, tiene un buen sentido del humor. La revista que está leyendo Shiryu en esa misma escena, tiene la única aparición de Doko en toda la película, pues el viejo maestro de hecho está en la portada de esa revista. Ese cameo significa que los 12 caballeros dorados tienen una aparición en la película. Aunque si ya vieron la película, sabrán que Afrodita casi también es un cameo, ya que solo se le ve por un par de segundos. Pobre caballero de Pisces. Cuando llegan al santuario, podemos ver que es una mezcla entre futurístico y medieval, muy parecido a como se mira Asgard en las películas de Marvel. En la leyenda del santuario, las 12 casas del Zodíaco son templos flotantes en el cielo, muy parecido a como se miran las 12 casas en Saint Seiya Omega, cuando Marte tiene control sobre el santuario. La armadura de Tauro en esta película tiene un gran parecido a Buffalo, un personaje de Silent Nine Show, la cual también es una obra de Masami Kurumada. Cuando Máscara de la Muerte llama a Shiryu malvado, es una referencia al diálogo parecido que tuvo ese personaje en la versión español-latino de la serie clásica. El hecho de que Shaka cura a Ioria del satán imperial de Saga, es muy parecido a cuando Asmita de Virgo cura a Defteros del mismo ataque en The Lost Canvas. Por cierto, Shaka aquí parece ser pelirrojo, lo cual puede ser un guiño también hacia Shijima de Virgo de Next Dimension. La armadura de Acuario en esta película tiene uñas largas. Algo que mucha gente no sabe o no recuerda es que Camus de Acuario también tiene uñas largas en el manga clásico de Kurumada. Otra cosa que también tiene esa armadura es un cañón en el hombro, muy parecido al arma que tiene el Predator en la película de, pues, el Predator. El hecho de que Milo en esta película sea una mujer pelirroja, probablemente es un guiño a Sonia de Scorpio de Saint Seiya Omega. Por cierto, la actriz de doblaje que le dio vida a Milo es Carla Castañeda, hija de Mario Castañeda, voz de Canon y, claro, de Goku. Que, por cierto, él fue director de doblaje en esta película. La familia Castañeda, de hecho, ha tenido muchos papeles en el universo de Saint Seiya. El hijo de Mario Castañeda, Arturo Castañeda, también fue la voz de un personaje en The Lost Canvas. Él hizo la voz de Alone, la reencarnación de Hades. La armadura de Fénix tiene cuatro colas o plumajes en esta película, lo cual es igual que en el manga, ya que, a diferencia, en el anime clásico, no más tiene tres. La armadura de Géminis, siendo mitad dorada y mitad oscura, fue tomado de una imagen muy popular de Ásperos de Géminis, en donde su armadura se mira exactamente igual. La formación de los Caballeros Dorados, justo antes de ir a pelear contra el monstruo gigante de piedra, parece mucho a algo que veríamos en Super Sentai o en Power Rangers, cuando van a pelear contra Kaijus o monstruos gigantes. Cuando Seiya, portando la armadura de Sagitario, lanza una flecha al enemigo con la ayuda de Athena, probablemente es un guiño a cuando Sisyphus de Sagitario hace lo mismo con la ayuda de Sasha en The Lost Canvas. Al final de la película vemos a Saga derrotado y también vemos una mariposa azul. Esto fue agregado para dejar la puerta abierta para secuelas, claramente siendo una referencia a las hadas del inframundo, las cuales toman formas de mariposas. La producción de esta película se estima que tuvo un costo de 100 millones de dólares y tan solo ganó 17 millones de dólares en taquilla. Pero dado que los cines se quedan con una tercera parte de las ganancias, Leyenda del Santuario probablemente hizo perder a Toei alrededor de 88 millones de dólares. Y bueno, esas son todas las curiosidades que se me ocurrieron sobre esta película. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su trivia favorita? ¿Hubo alguna que ustedes sepan que no mencioné? Déjenosla saber en los comentarios. Les dejo saber que en los próximos par de días voy a publicar otro video sobre Leyenda del Santuario, pero contándoles mi experiencia cuando la fui a ver al cine y también lo que pienso de ella. Espero que puedan acompañarme en ese video también, así que piquen a la campanita para que les llegue notificación cuando lo publique. Si les gustó el video, me pueden dejar un like. Y si les encantó, pues suscríbanse, ya que yo lo apreciaría mucho. Estoy viendo a ver si puedo llegar a 10 mil suscriptores antes de mi cumpleaños en septiembre. Sí se puede, sí se puede. Aquí les dejo un par de otros videos que estoy seguro también disfrutarían, incluyendo una playlist donde les explico el origen o el significado de los nombres de los personajes en el universo de Saint Seiya. Hay unos muy, muy padres. Espero estén pasando un excelente día, sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye.